mi esposo hace el hoyo para sembrar un nogal, pero el nogal ya tiene, aquí está el nogal, el nogal ya tiene 8 años de vida esperemos que se pueda acomodar aquí y este, y crezca muy bien y ustedes se preguntarán, o muchos me preguntan, ¿qué es el nogal? bueno, el nogal es la nuez, esta es la nuez de castilla y crece un tronco muy grueso tiene demasiada raíz y es un árbol muy frondoso y grande estamos dejando 3 metros y medio en relación a la pared del vecino y estamos dejando el área foliar del árbol vecino también para que no le interfiera tanto en su crecimiento es algo que tienen que tomar en cuenta cuando se siembra un árbol, sea de cual sea cuál es el área de la copa que cubre, la raíz, porque la raíz puede ser muy fuerte incluso puede llegar a romper la pared y el ancho del tronco en un principio alguien me dijo que lo sembrara pegado, pero eso dañaría la estructura de nuestro vecino por eso es recomendable tomar en cuenta esas consideraciones el tipo de árbol y claro también el tipo de clima de suelo y la altitud en este caso el nogal usualmente es de un clima seco y nosotros estamos en un clima templado es decir que por las condiciones del crimen y de altitud es probable que el nogal crezca muy rápido pero eso lo podemos frenar también con podas a tiempo si les gustó el vídeo compártanlo y les vamos a compartir de otros árboles frutales que estaremos poniendo bye